El día de hoy vamos a estar utilizando un arma un poquitico extraña, ya que esto lo he hecho varias veces a lo largo de Warzone 1 y demás, pero nunca me han puesto como que una clase tan exacta para utilizar, ya que el día de hoy vamos a estar utilizando una escopeta como un sniper, y ya te voy a explicar el porqué. Y es que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando inicias la sesión en Warzone en los últimos días, te salen unas recompensas, y si te metes al juego por 10 días diferentes seguidos, te daban esta skin de escopeta, que en verdad no parece una escopeta, pero cuando te la daban podías ver la vista previa, y sí, es una escopeta, pero que tiene mira de sniper. Entonces yo dije, ok, yo en algún momento tengo que probar esto, o sea, yo tengo que probar esto. Pero en verdad se quedó ahí, hasta el día de ayer, que en una partida random de Almazra... Bueno, claro. Está usando la escopeta que te dan de recompensa. Oye, Veneko, mira, este es el nuevo meta. A la pirga. Esto debe de meter muy rico. Déjame probarla. Ya va, ya va, ya va, ya va. Déjame probarla, pero déjame probarla. Oye, Veneko, mira, este es el nuevo meta. ¿Y este, men? No te veo. ¿Por qué no te veo? Te veo. Tengo miedo. ¿Cómo? Se me olvida que es una f... No hay chance. Hay cero chance de que yo te acabo de hacer eso. No hay chance, no te lo crees. El nuevo car. Loco, en verdad, está muy interesante. O sea, me gusta la animación del cerrojo con la mira de Sniper. Lo hace como que muy rica, mira. No sé, de qué... O sea, obviamente de escopeta no, pero con la mira de Sniper queda rar. O sea, conozco snipers reales dentro del juego que matan de más balas, oíste. Así que usar esta escopeta tampoco es una cosa muy loca. Así que como yo la desbloqueé, quiero probar esto, tipo, más. Quiero ver si en verdad es viable y un headshot, caracío, no lo mató. Pero a lo mejor, como salté y demás, no le di en la cabeza, sino que le di en el cuello. No sé, no sé. Pero potencialmente, esta escopeta puede matar de un tiro a la cabeza. Tipo, si la vida quiere, ¿no? Te explico más o menos los accionarios que hay. Es una Bryson 800 con balas de posta. Que hace lo siguiente. Le quita el radio de daño. Y eso hace que todas las balas de perdigón de escopeta, que son muchas, cuando una escopeta dispara, saca muchas mini balas. Todas esas balas se convierten en una sola bala. Y además le da alcance de daño y velocidad de bala. Lo cual nos viene perfecto porque tenemos que disparar de lejana distancia. Una boca de cañón que me da control de retroceso vertical y horizontal. Un cañón el cual me da mayor alcance de daño y velocidad de bala. Lo cual me viene perfecto. Y por último, la mirita de sniper. Dándonos este monstruo que está aquí. Y por cierto, ese clip que viste al principio en la intro, pasó indirecto en mi canal de Twitch, que es que es Tico. Hago directo todos los días, jugando Warzone, jugando otras cositas. Así que si no me has visto en directo, me puedes seguir en mi Twitch, que es que es Tico. O estar pendiente de cuando hago directo aquí, que técnicamente es lo mismo. Así que ahora sí, vamos a empezar. ¡Hey, yo! Primer tiro. ¡Calmate, vete! Es que apunta. De cuatro a cinco días hábiles, bro. ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos para Floating District! Estoy escuchando la caja de la... ¡No te lo puedo creer! ¡Qué rico! ¡Y un JV! ¡No te lo puedo creer! ¿Cómo sabías, men? ¿What? Tiro JV y vámonos. Aquí acaba de caer un tipo. Es imposible que ya esté gosteado, men. Acaba de empezar la partida. ¿Qué es esto? Bueno, pues sí, está gosteado. ¡Oh! ¡Wow! ¡No! ¡Había otro! Se me calman, se me calman, se me calman. Mentira que hay caja de... ¡Ay, está abierta! ¡No! Está arriba. no teni... que paso ahi mi bro? bro o soy vos o soy yo que me dios? no puede ser creo que dijo you reach out that tipo le vuelvo a salir loco mata de maximo 3 balas osea ve que ni el karrack osea que locura mata minimo de que de 2 headshots tienen que ser 2 headshots obligao lo viste no? como eso no fue hecho alguien me lo va a tener que explicar es que no puedo confiar tanto porque de una no mata o bueno no se no me ha matado de una bala toda vez es que es imposible no se puede hacer nada con este sniper te lo juro ni lo intento porque yo se que no me va a salir si yo lo trato de matar ahi me va a dar hitmarker y me va a matar entonces pa que ero? estaba recargando bebecita mentira que tenias la... no puede ser la estaba usando tambien no te lo puedo creer no puede ser que di ese tiro de la primera what? veni pues veni pues sigo snipeando oh oh necesito cartuchos de escopeta una pregunta es verdad que este men es freezer me dijo alguien que la voz es de freezer se me calman por que la gente no corre? no escucho nada el dia que quiten la neblina de la chica voy a ser un hombre feliz ya lo veo bro ya lo veo es imposible que llegue y mas rapido que yo me acabo de tirar 4 años antes que vos bro no 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 ni yo no te acabo de hacer eso mei no me acaban de hacer eso nooo tu 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 ah y uno cantando una canción aqui de chill no puede porque estan campeando las nalgas mias se va a asomar biste Ahora sí El murciélago eso A lo mejor que le ha pasado al juego En los últimos cinco meses Dale, tardate más mi bro Tardate más No, no, dale, ya No escucho nada Que estoy campeando en la esquina Llegué yo primero Perdón Bro, ¿por qué no me salen puros camperos? Pregunto, está arriba, ¿no? Rata ¿Por qué uso de así? ¿Por qué te gusta esto, bro? Rápido ¡No! Ese soy yo, subiendo eso Y me quedo siete siglos ahí Dímelo, ¿qué es esto? Me asustaste You, bro No hay chance Da Todo el mundo contra mí ¿Dónde estáis? No puede ser Bueno, si, Ra Ay, pero ¿qué le pasó a mi pantalla? ¿Por qué trae la bola esa? No puede ser Ok, nos mata de un headshot Es imposible Te muerto, persona Lo que no se puede usar Es imposible Es que nos mató de una bala Debería matar de una bala Bro, esa tengo pota Me debería matar de una bala Así que traté de usar una escopeta sniper Con la esperanza de que fuese a nuevo meta Y no No salió como esperaba Este lobo Dímelo, ¿qué es esto? Mano Lobo ¿Qué es esto? Lobo